¿El Esplenda es bueno o es malo? Este es el tema que vamos a abordar en este video de YouTube, así es que ¡cárate! Mis queridos amigos de YouTube, hoy vamos a hablar de este endulcente artificial tan famoso, la marca Esplenda. Y vamos a averiguar qué es lo que han hecho los científicos que han encontrado de este producto que mucha comunidad que vive con diabetes está ocupando. Así como escuchaste, vamos a hablar del Esplenda, de estos sobrecitos tan famosos que encontramos en muchos centros comerciales, en muchas tienditas, en todas partes de México y en todas partes del mundo. Y vamos a hablar de si efectivamente este producto nos puede ayudar a la comunidad que vive con diabetes. Déjame platicarte que estos sobrecitos de Esplenda tan famosos que todos conocemos son un producto artificial. Este producto es 100% sintético y es un producto químico que se elaboró en un laboratorio. Y ciertamente es una alternativa segura para aquellos que pretenden encontrar dulzura en sus alimentos y que precisamente no les aporte calorías y mucho menos les favorezca los incrementos de glucosa plasmática. Estos sobrecitos de Esplenda tienen un componente muy famoso, la famosa sucralosa. Este elemento es un endulzante artificial que puede generar que nuestro paladar desarrolle un gusto por los alimentos dulces. Evidentemente, si lo consumimos en exceso como cualquier producto, pues no va a ser lo ideal. Pero si somos muy responsables y solo endulzamos de vez en cuando nuestros alimentos, cuando queramos que tengan esta dulzura tan especial, podemos aprovecharlos. Estos productos están diseñados para aquellos que pretenden reducir el consumo de azúcares agregados, por supuesto de calorías y no menos importante de carbohidratos derivados de los azúcares. Están diseñados en porciones individuales y los encontramos en estos sobrecitos. Y la verdad es que su transportación es muy sencilla y muy cómoda. Muchas personas ocupan la Esplenda para endulzar sus bebidas, algunos para espolvorear sus cereales e inclusive sus frutas. Y algunas personas que tienen una maravillosa capacidad de cocinar, bueno, lo ocupan inclusive para hornear sus postres. Pero debes de saber que existe la FDA y la FDA nos recomienda no más de 5 miligramos por kilogramo de peso corporal. Esto es para que no nos excedamos en su consumo y evidentemente no tengamos una cantidad considerable de este producto en nuestro cuerpo. Sé muy responsable y si por alguna razón quieres endulzar un alimento y que no te aporte ni calorías, ni carbohidratos y evidentemente que no te ayuda a incrementar tu nivel de glucosa, podrías aprovechar por ejemplo la Esplenda. Existen otros productos que también son endulzantes artificiales que podrían generar esa satisfacción que necesitas en tu paladar. Ahora que sabes esta información, es importante que también sepas que existen investigadores y científicos que aseguran que estos endulzantes artificiales podrían poner a trabajar a tu cuerpo como si fueran carbohidratos o azúcares ordinarias. Y esto se debe a que tu cuerpo no alcanza diferencias si es un azúcar común o propiamente es un endulzante artificial. Ciertamente tu paladar lo recibe, lo degusta y en ese momento empieza a trabajar tu metabolismo. Y dentro de la actividad metabólica empieza la liberación de una hormona llamada insulina. Y esta hormona cuando hay cantidades elevadas, la verdad es que puede favorecer el incremento de peso. Por ello es que es muy importante que sepas que este producto o cualquier otro endulzante artificial, aunque directamente ni te va a aportar carbohidratos, ni te va a aportar azúcar y mucho menos calorías, sí podría hacer que tu cuerpo empezara a trabajar como si tuviera este tipo de productos en su interior y evidentemente entorpecer la baja de peso. Pero si tú eres muy responsable y de manera concreta no te excedes utilizando este tipo de productos, entonces bueno, puedes obtener la dulzura que estás buscando y los efectos deseables que son que tus niveles de glucosa no se eleven. Así es que no te angusties más y sé tan responsable al usar este tipo de productos como la esplenda y por supuesto como cualquier otro alimento. La misma seriedad que le das a no excederte comiendo mangos, plátanos, guayabas, uvas, guayabas, no sé, que te gustan, no sé, pasitas, plátanos y a las pensiones, si le das mucha seriedad y tú sabes que aunque son saludables, por ejemplo estas frutas, y que pueden ayudarte a metabolizar muy bien los productos, alimentos, ciertamente si te excedes pues obviamente estarías aportando muchos carbohidratos a tu cuerpo. Bueno, aunque la esplenda no haga que ver con lo que te acabo de mencionar, es importante que seas muy responsable y tampoco te excedas tan su consumo. Así como tienes productos muy maravillosos como las frutas y que te pedimos que seas responsable tras consumirlas, lo mismo te vamos a pedir con estos productos, que seas responsable y que sepas que el objetivo es entrenar a tu paladar. Es decir, que tu paladar pierde este gusto por los alimentos endulzados y poco a poco lo capacites para que él empiece a disfrutar de aquellos alimentos completamente naturales que carecen de endulzantes artificiales y que te pueden generar un placer extraordinario a la hora de comerlos. Así es, a que aprendas a disfrutar las fresas, las manzanas, las guayabas, no sé, los postres tal vez, o algún tipo de alimento así, o un cafecito o un tecito sin tener que hacer uso de estos maravillosos productos. Para que no te sientas en la necesidad de querernos consumir, realmente tienes la oportunidad de empezar a entrenar a tu paladar y empezar a disfrutar los alimentos de una manera mucho más saludable. Yo soy la doctora Melisa Tejede, te voy a invitar a que por favor compartas, 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 compartas este video. Y de igual manera te voy a invitar a que te suscribas a mi canal, a que actives la campana de notificaciones y me sigas en mis redes sociales. Muchísimas gracias a todos, que Dios les bendiga, no olvides que te quiero mucho y que nos vemos en el siguiente video de YouTube. Besos a todos. Bye. Bye.